Hola, mi nombre es Nahuel Olivero. Miren esto. Tengo una pizarra con un renglón y tengo una predicción. Recuerden, es importante que recuerden que tengo una predicción. Lo que vamos a hacer es escribir tres números de cuatro cifras. Te voy a pedir que escribas en el primer renglón un número de cuatro cifras. Bueno, vamos a escribir en el segundo renglón otro número de cuatro cifras, el que quiera. Muy bien. Tercero. En el tercer renglón, el número de cuatro cifras, el que quiera. Y por último, escribiste el primero, vos escribiste el segundo y vos escribiste el tercer. ¿Está bien? Pasas uno. ¿Está bien? Firmado. Yo escribiste tres números. Uno, el primero, el segundo y el tercero. Suma dos. ¿Está bien? ¿Qué número tienes? Y el segundo y el tercero. Y el segundo y el tercero. El segundo y el tercero. 6, 7, 9, 8. 6, 7, 9, 8. El segundo y el tercero. Gracias.